¿No? Camarita Tornillito ajustado Cable pasado Esto hasta el otro extremo Y de aquí vamos a llevar hacia nuestro televisor Bien, este es nuestro primer paso, vamos Hola que tal amigos, como están? Una vez más, bienvenidos a este super mundo fascinante De la televisión satelital Pero esta vez En la televisión de señal abierta Alta definición HD ISTB TDT Y todo lo que sea Señal abierta en alta definición Bienvenido Hoy ya vamos a hacer una antena De una Tapadera de olla Muchas personas pueden decir Pero como diablo, va a funcionar esto Fácil Hemos rescatado una olla que ya no la usamos En casa que esta tapadera estaba botada Pues vamos a usarla como un pequeño receptor satelital Pero para señal abierta Pues bien Ustedes saben muy bien que la señal alta definición HD Viene en forma recta, ¿verdad? Choca acá y rebota Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues la señal puede llegar acá Y rebota Pero ¿qué necesitamos para poder llevar hasta nuestro televisor? Bien Para eso hemos encontrado un tornillo Con todo su tuerquita Y lo más importante Cable Cobre Este es cable coaxial O sea, de este cable Hemos sacado Lo hemos pelado Y en muchos de mis videos Ustedes pueden chequear ahí Como se saca Y lo hemos sacado Y lo hemos pelado Y ahora lo vamos a utilizar De esta manera Vamos Pues bien Acá tenemos varios Que hemos hecho La que vamos a hacer Lo siguiente Chequean Le hemos sacado aquí La Que tiene una cita La tapa Ya Y tiene el huequito ahí Y la que vamos a hacer Es lo siguiente Mira, te nos va a servir Como una pequeña antena satelital Pero En alta definición Como un plato ¿No? Ya La que vamos a hacer Lo siguiente Chequean La cámara Que me siga Bien, bien, bien Mira La que vamos a hacer Lo siguiente Hemos puesto un tornillo Que está pasando hasta acá Y esto Que va a ser nuestra antena La que va a recepcionar Como llega acá Y se va a acumular La energía Y esto va a ser Que lleva hasta nuestro televisor Es simple Y funciona Van a hacer la prueba Ustedes en su casa Y la que vamos a hacer Para que este no esté moviendo Le vamos a poner Su tornillo Correspondiente Un momentito Un momentito Vamos a buscar Una guachita Una guachita Para que así Ay, 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 ay Para que nos pueda dar Mayor estabilidad Vamos Ahí chequea Bien, bien, bien Hemos sacado un tornillo largo ¿Sabes para qué? Porque acá vamos a poner un palo Para levantarlo Hacia arriba En la azotea O en el techo Para que así Podemos apuntar Hacia la torre principal O sea, quiero decir A la antena principal Donde están Los canales de televisión Nosotros estamos Nosotros estamos en provincia Y la que vamos a hacer Es bajar los canales Que están disponibles Aquí en la ciudad En alta definición HD Muy bien Ustedes en su casa Lo pueden hacer De manera un poco Más tranquila Más pausada Para que le salga mejor Las cosas ¿Verdad? Vamos chequeando Que esté lo más apretado Esto con lo que está acá Mira Lo más apretado Para que Haga mayor Estabilidad ¿Verdad? Y nosotros Lo que vamos a hacer es Atornillarlo Un poquito más Si ustedes en casa Tuvieran llave Otra cosa Que les pueda Facilitar Para que Tenga mayor Estabilidad Mira, ¿eh? Mayor estabilidad Pero vamos a Ajustarle un poco más Para que así Tenga Mayor estabilidad Y a lo que hacemos Mira Aquí pueden ver Acá hay un cable Que ha pasado Eso está pasando De aquí Por acá Desde aquí Mira Pueden chequearlo Que acá El tornillo Está pasando A otro extremo Pero a la vez También el cable Está pasando Hasta el otro extremo Este es cable coaxial Como les vuelvo a repetir O sea Pueden chequear esto ¿Verdad? Llega la señal acá Recepciona Y por acá Zoom se va a irse Ojo Vamos a trabajar Con un solo polo Y el otro polo Lo vamos a dejar libre Que también ustedes Lo van a utilizar En su televisor Ya les voy a decir Como Muy bien Ya tenemos ahí ¿No? Camarita Tornillito ajustado Cable Pasado Esto hasta el otro extremo Y de aquí Vamos a llevar Hacia nuestro televisor Bien Este es nuestro primer paso Vamos Este es un cable coaxial Y aquí está la entrada Para el televisor Vamos a hacer un empate Muy bien Agarramos esto Es fácil de pelar Si es que Nunca han hecho en su casa Es facilito Una vez que lo tiene Ya peladito Muy bien Aquí Ya está Esto no lo vamos a usar Lo vamos a dejar libre Pero ustedes En su televisor Si lo van a poner Lo vas a dejar aquí Nada más Y en el televisor No quiere decir Que no lo vamos a usar Igual Esto va a ser negativo Pero va a estar a la idea Vamos Sacamos esto Ya tenemos esto ¿Verdad? Mira, ¿Ven? Tenemos esto Esto no De preferencia Para que no vuelva Y se pueda unir acá Hay que amarrarlo Con algo ¿No? No tenemos una pitita O algo que podemos Que nos pueda servir O De esta misma también Podemos usarlo Para amarrar Ahí Bien Ya está ¿Para qué? Para que no esté volviendo Y no se cruce Con el otro Polo Pues bien Ahí está Para que ahí está Lo amarse así Ya Esto va a estar En el aire Normal Esta es la que vamos A conectar Ahora acá Pero ¿Qué les parece Si primero podemos Armar en un palo? ¿No? En un palo ¿Verdad? A ver Por favorcito Me puede pasar el palo A ver aquí Nuestro asistente Ya Muy bien Ahí está Y la que vamos a hacer Es amarrar Acá Para eso hemos traído Una pita Una soguilla Y lo vamos a amarrar Aquí Con mucho cuidado Para que no No lo Malugremos El resorte Que hemos hecho En forma de resorte O bobina Este tornillo Lo hemos hecho así ¿Para qué? Para que cuando más largo Podemos amarrar Y nos deje trabajar Ya Ustedes Lo pueden amarrar De la manera Un poco más Ya el mío Está muy grandazo Pero lo sobrante Lo vamos a Envolver acá Ya Pero si ustedes Quieren asegurar Lo aseguran 100% Y nunca Para que no se mueva Muy bien Pueden ver Nuestra antena Simple Como fuera así de fácil Ya estamos casi Terminando nuestra Antena Ahora Esto lo hemos hecho En forma de resorte ¿Por qué? Porque si Si pusiéramos O lo pusiéramos así De Sin hacer resorte Sin Hacerlo de bobina Sería uno hasta acá ¿No? Largazo Y no sería estético Pero lo hacemos bobina Para que sea estético Y aparte también Para que nos trabaje La señal Y nos recepcione Y no perdamos Espacio de la Recepción de la señal Que llega Hacia el plato ¿Ya? Es como una antena satelital Como ustedes pueden ver ¿Ah? No usamos LNV ni nada Pero estamos usando esto Como si fuera un LNV Un receptor Señal Muy bien Ya creo que me han entendido ustedes Ya tenemos acá Ahora tenemos acá Esto Entonces como tenemos ya Nuestro cable Vamos a hacer lo siguiente Mira Vamos a conectar acá Ojo Que ustedes No van a No van a permitir Que esto Choca con el otro Cabo Listo Pueden chequear ahí El otro Tiene que estar fuera Ojo Esto Que es la mallita Que no choque aquí Ni que choque acá O la haría cruce ¿Sí o no? Entonces lo dejamos ahí Y como tenemos aquí Nuestro Nuestra soguía Todavía Restante La vamos a utilizar Justamente para eso ¿Me parece? Hagan la prueba Esta antena Porque nosotros Hemos hecho la prueba ya Y como lo voy a repetir Siempre nuestro trabajo Lo hacemos probando ¿No? Porque es Imagínate que lo hacemos Por primera vez Si no nos sale Que le llamo roche ¿Sí o no? Bueno roche Para muchos que no saben Aquí en Perú Dicen que Es como si tuvieras Te pasar vergüenza ¿No? ¿Sí o no? En otro país No sé qué le dirán Uno que dice Que roche Dicen ¿No? Ajá Palteado Dicen también Dicen que la jerga Aquí en Perú Muy bien El cable Aquí está Es nada complicado Así tú encuentras un plato Que tienes de un hoyón Mejor ¿Sí o no? Mejor Si eres pequeño También igual No sé Cualquier cosa Que pueda servirte Como para que decepcione Y esto es muy importante Porque la señal Como voy a repetir Viene así Rebota y decepcione Y se lleva hacia el televisor Ya tenemos listo A lo que vamos a hacer Aquí empatar Mi empalme Y listo Vamos para ahora Para la azotea Para poner nuestra antena Hacia Apuntar Hacia la antena principal De la ciudad Vamos Vamos Así es que Listo Nos vamos para la azotea Muy bien Bueno Ya estamos aquí Con la antena Acá arriba La voz Como pueden chequear Abre enfoque la antenita Ahí está Mira Vamos a apuntar Hacia la ciudad de allá Ahí está la ciudad Para eso acá tenemos Nuestro Pequeño Fierrito De la construcción Y ahí Lo que vamos a amarrar Pues bien Como vamos a probar Amarramos Aprovechamos Amarrar esto Ya tenemos ahí La que vamos a hacer Es lo siguiente Mira Chequean la antena Chequean la enfoque arriba Está apuntando para allá Nosotros queremos Que apunte hacia El centro de la ciudad Muy bien Sigan por ustedes Cuando ya están Ya en el televisor Si por A o B No capta algunos canales O está píxeleando Tratan de mover la antena Un poquito Para este lado Un poquito Para este lado Apunta arriba Un poquito Para este lado Un poquito Para este lado Hasta que logren Ubicar Y ahí si Le presione Muy bien Para eso Vamos a Utilizar un empalme Esto es un empalme Si chequean Es un empalme Es un empalme Que normalmente Te venden Y como nosotros Nos hemos hecho En cuenta el cable Hasta acá Lo que vamos a hacer Es ponerla Y luego Vamos a Empalmar Por lo que nos va a llevar Hacia el televisor Dicho esto Ya debe estar listo Nuestra antena Para poder buscar señal Listo Ahora si nos vamos Hacia el televisor Vamos Frente a Ya estamos Frente a nuestro Televisor Pues bien Vamos a Ahora A buscar Los canales Con nuestra Antena De tapadera Pues bien Ponemos Menú Y vamos A bajar Hasta la opción Emisión Y cualquier persona Que tiene un televisor En Samsung Supongo que Es la misma función Pues nos vamos Hasta programación automática Le ponemos ok Y le ponemos inicio Inmediatamente Ah no Todavía espera Ahí nos pide Tres opciones Ambos Aire O cable Esta vez Lo que nos interesa Es aire Vamos Ponemos ok Y debe de empezar A buscar los canales En alta definición Aquí hay dos opciones Acá dice aire Y acá dice aire DTV Esto quiere decir Que estos son los Analógicos Los antiguos Y este aire DTV Son los HD Todavía no encuentran Ningún canal Aquí hay 14 Los analógicos Los antiguos Que todavía Están vigentes Pero Se está anunciando Que el próximo año O sea 2022 Va a haber un apagón Para que ya Desaparezcan Los de alta definición Los televisores Botones Antiguos Ya tenemos 10 canales 12 canales En alta definición 13 canales Esto quiere decir Que nuestra antena Si funciona Vamos 14 Estamos en los 88% Vamos 15 canales Vamos 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 Para muchos Que siguen Mis videos Se deben dar cuenta Que los canales Que nosotros bajamos Son casi los mismos Como en algunos comentarios He visto Esto lo hacemos Porque estamos En la misma ciudad Y son los canales Los únicos canales Que existen En nuestra ciudad No hay más canales Bien Tenemos 19 canales En alta definición Y eso es lo que nos importa Vamos a cerrar Ponemos ok Y automáticamente De aparecer Algún canal Pues si Vamos a salir de esto Vamos a poner Exit Y listo No sé que canales Vamos Vamos Primero esto Este es Vamos Este es un canal Que canalera Vamos Era Televisión Televisentro En alta definición Vamos Alta definición Ya van Uno Unitel HD Willax Vamos Televisentro Y TV Vamos Buena Pueden chequear Ahí la señal Nítida Nítida América TV Muy bien Vamos Vamos a pasar rápido Para que no nos No nos bloquee Con el Copyright Vanamericana Cadena TV HD Muy bien Seguimos Central Digital Muy bien Nos hemos pasado Un canal Este canal Creo que no está disponible Porque siempre que nosotros Se nos chequean El televisor No está disponible Lo captura Pero más No está disponible Moda Juan Cayo TV Hay una imagen Pero creo que no está disponible Vamos Satélite Latina HD Muy bien Vamos Satélite Latina También es la misma Pero es en SD Vamos A TV HD Vamos Muy bien Como pueden chequear La imagen está nítida A TV Sur HD Muy bien La tele Muy bien Chequeamos A TV HD Estamos tratando De pasarlo más rápido Para que No nos bloquee Por Copyright Estos son los Analógicos Como ha capturado Cuantos analógicos Como 10 12 Creo Muy bien Vamos Hay algunos Analógicos Que no están en HD También sería muy bueno Que captura Por eso Todo lo que es en aire Así Para que ustedes puedan Tener Este Más canales Bien Esto es No sé cuántos Canales había 10 y 10 canales Muy bien Espero que Les haya gustado El video Pues Hagan la prueba Pregunten Compartan Y ahí estamos siempre Para poder ayudarles A todos ustedes Bueno Cuídense mucho Será Hasta una próxima Oportunidad Pregunten Tener